¡Hola chicos! Hoy es viernes y bueno, como hoy, hace 158 años, se lanzó el libro del origen de las especies de Charles Darwin. Evolucionaron muchas cosas, los animales y demás y demás y demás, pero quiero decirles que como evolucionaron las cosas, también evolucionaron las noticias que están acá en PICA, así que ¡vamos a postular! Hoy en tu noticiero PICA arrancamos con toda la información y en nuestro primer reportaje te hablamos de cómo estudiar en Estados Unidos fácil, rápido y concreto. Además, le preguntamos a los chicos y chicas en la calle qué saben sobre lo que es un empleo digno. Esto y mucho más en el noticiero que te trae la información que usted necesita, sí, usted, tu noticiero PICA. Hola Pica, soy Melisa Orihuela. El año 2015 yo tuve la oportunidad de ir a un campamento de verano en Estados Unidos y yo me fui tres meses. La primera vez que fui a Estados Unidos fue cuando yo tenía ocho años y la segunda el año pasado. Las dos veces fui a Nueva York y a Disney. Fue una experiencia muy maravillosa, divertida y la verdad un país increíble. Hola Pica, mi nombre es Warren Newton y soy vice consul en la embassada de La Paz, Bolivia. El primer paso para solicitar una visa estudiante es el solicitante tiene que ya ser aceptado a una institución académica o a una universidad en los Estados Unidos. Bueno, hay diferentes tipos de visa estudiante. Está la visa F de estudiante que es para personas que quieren hacer programas académicos en los Estados Unidos. También está la visa J, que es una visa para personas que quieren hacer un intercambio en Estados Unidos o, por ejemplo, hacer como una pasantía. Sí me gustaría irme a estudiar algo de posgrado, una maestría en Estados Unidos, porque el nivel, bueno, sí siempre tiene un poco más de renombre y sí hay buenas universidades. Hay muchísimas diferentes carreras que se pueden hacer en Estados Unidos que no necesariamente se pueden estudiar en otros países. Entonces, esa es una de las razones por las que mucha gente va a estudiar en Estados Unidos. Yo la verdad he considerado estudiar en Estados Unidos. Tiene las mejores universidades que hay, puede abrirme campo en muchos lugares de trabajo. Además, son lugares destacados que pueden brindarme una nueva oportunidad de vida. Education USA es un programa del gobierno de los Estados Unidos que ayuda e informa a jóvenes que quieren estudiar en universidades de este país. El asesoramiento empieza con la búsqueda de programas hasta que los estudiantes, ¡pam!, se van a Estados Unidos a estudiar. Las becas o los paquetes especiales dependen de la universidad a la que se postula. Se trabaja con más de 4.000 universidades y son ellas las que definen la admisión de los postulantes. El asesoramiento de Education USA es totalmente gratuito. Cuenta con una amplia variedad de libros para la postulación. Hay todo tipo de carreras. Así que no te pierdas esta oportunidad y entra a Education USA ahora. Momento pica. La sequía ya está afectando a 50 años. En el país, más de 19.000 familias están sufriendo la falta de agua. El recurso ha comenzado a escasear tanto que ya no hay suficiente para regar los cultivos ni para alimentar a los animales. Y ya están pidiendo que se bombardeen las nubes para provocar lluvia. Sigue el problema de los niños en las cárceles. Por lo menos 1.000 niños y niñas viven con sus padres dentro de las cárceles bolivianas, que es algo que no pasa en el resto del mundo. Y según el código Niño-Niña-Adolescente, está prohibido que niños menores de 6 años vivan así. Están presentando robots para sustituir humanos en una feria de Tokio. En el Robot World 2017, decenas de empresas están mostrando robots que pueden cubrir los trabajos de las personas que no pueden o no quieren hacer. Hay robots de limpieza para cuidar abuelitos y otros que pueden manejar excavadoras. ¿Aquel empleo, aquel trabajo que es demunerado como se debe? Un trabajo donde estemos haciendo honestamente. Todo lo que está establecido bajo las normas de nuestra constitución, las 8 horas que debemos cumplir en el trabajo, con el sueldo correspondido, con horas extras pagadas, si es que hay. Para mí empleo digno es trabajar en un lugar seguro, tener seguro social, trabajar las 8 horas cumplidas y beneficios para tu familia. Para mí trabajo digno es trabajar 8 horas, tener un sueldo seguro y nada. Que no haya paso laboral. Exacto. Cuando un joven se sienta a gusto trabajando en lo que le gusta, en lo que hace. Algunas veces en un trabajo no te tratan bien, te tratan mal, aunque des todo de vos. Pocas empresas pagan puntualmente. Que un empleo digno es un trabajo justo, digamos. Chao, pica. Chao, pica. Chao, pica. Bueno, chicos, se acaba la semana. Bueno, se acaba mi semana y quiero mandarle un beso enorme a mi hermano, que es la persona que me ha impulsado de estar acá. Como ustedes lo van a estar. Quiero mandarte un beso, Pablito. Sé que le estoy viendo y te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, como los quiero a ustedes. Chao, chicos, se cuidan. Chao. 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 Gracias.